Vamos y caballeros, hoy es un gusto y placer saludar a toda la banda que nos está acompañando para todo el barrio en esta noche Y regresó la cumbia caballero En el rock, sonido, imperio azteca y publicidades, el chavo, bailo Bueno, empezamos caballeros Vamos a continuar con más santísimo gusto, vamos a iniciar con el primer momento musical dedicado para todos los chicos más que nos están acompañando de la lindísima Rusia Entonces con más santísimo gusto, para el saludo colombianito Entonces para saludar, Puro Torres 10, cabrón, mira Andamos como malas, cabrón, eh Lo que toma el jefe, lo que toma el jefe, cabrón Lo sabes, ya sabes, pinche apestoso Así es que, esta noche iniciamos labores Esta noche para el puñal del panzón, el Ropapomos Esta noche, ahí está Y regresó la cumbia caballero Iniciamos labores, sonido, con la carmita nos amanecemos Hoy para ustedes, el chavo, en ese programa especial Hoy para todos los pueblos de Zaragoza Para el divino Y todos los blanqueazul Y esta presencia es lo que va a ser Conce Unido por una sola razón, llegó La mejor organización para tóxicos Los plus, de Bosque de San Sebastián Luna Siliana, Juanito Bonchichamu Espino Ardunín, para Chícharo Para Pablo, Soa Este Chucho, Soche El dono se para el pollo Dilan, Homero Lomo Formate el madranza, el chingo Y el grito de guerra Que la cose La vida 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 Entonces Ya está bailando el lagarto, eh Que bailen las luces Ingeniero Echale el sabor Vámonos, Rígis Vámonos, Rígis Esto es precisamente para El Gus, Gus, Gus Y todos los chicos Máster, Besejados Vámonos, Rígis Para discos, El Papi Allá En Los Ángeles, California Moisés Reviña Sí, señor Dice Para Matarguerón, Pichón El Burris, El Zapo Entra Renta al Diablo Para El Cel de Bruga Zapamos del Monte de Escala Para El Páser Y Zaporla Peque Hoy con Máster El dono se Hace la chingada Peque Yo quiero ir a bailar Dice la Sire Para Másería Forever Para Máser Trimby Felicidades A los temperamentales Por su cuarto aniversario Enhorabuena De parte de toda la banda De Sonideros de Corazón Hoy estamos transmitiendo En Sonideros de Corazón Sí, señor Ya presenta El Gurus Pago de Rivera Hoy con Don Rígis del Barrio Máster Agüe.com Agüe.com Chécale el sabor Vamos Don Rígis André Hoy va la Pochita Mitch Y la pequeñita Paulina Esta noche con Máster De parte de su papá De parte de su papá El caballero Cadáfi Llegaron los príncipes del sabor Agüe.com El famosísimo Drog Es el mismo sabor Dionisio Miguelito Entonces La gente en San Amor Siempre más Y los príncipes del sabor La gente en New York Agüe.com Entonces Para el puñal del panzón Hoy se trajo Chicotino Vámonos Rígis Igualito que el monstruo Hoy para el Sinaí Y todos los guerreros Hasta el este de Los Ángeles Todos los amanecidos Amanecinas Y una quizás Ese es Jerry Bonas Chilango Seiko Pelón Commander Pimo Pío La tía Y la sombra Toda la vida Más el madrazo Y más el maniaco En el corazón Más Vámonos Rígis Para los pequeños de voces Tampra Jano Francés Para Pecha y Papa Para Kepse Y Poncho Presentes hoy con Máser Y don Cheperevino Y todos los temperamentales Ya están presentes con Máser Y por supuesto Todas las ligas Son las chicas divinas Ya no más Divinas de Antablón Ya nos acompañan Veo no más Alúmeros compache Sácamelas en la cámara Ahí están Las más divinas de Antablón Baja la cámara para acá compache Hoy para que salgan en la cámara A través del solidero corazón Tómalas compache Tómalas Que vean que Puebla produce Y producto de primera calidad Si señor Vámonos Rígis Ahí están las más divinas Y el Tablón Entra noche con Máser Súpera